venimos aquí a chedragui kundakam vamos a ver si como dicen es que está al menos hay demasiados carros vehículos muchísimos muchísimos más que soriana eso sí podemos decir que tiene mucho más vehículos vamos a ver ahorita que vayamos entrando cómo está todo se ve que hay mucho movimiento de gente y esto va a servir para el vídeo de youtube para que la gente vea cómo está en kundakam el soriana que se acaba de inaugurar hace dos días veamos pues cómo está el movimiento ahí están las paradas de los taxis mire demasiado automóviles demasiado 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 en todas partes vamos a entrar a ver qué aparece y qué pasa entramos y a ver cómo se pinta el panorama para empezar dar una buena impresión y estamos aquí si está más grande que el de soriana está muy grande muy muy grande la verdad pero son 16 cajas demasiado grande vamos a ir viendo poco a poco a ver cómo pinta el panorama continuamos aquí estamos viendo que hay demasiada afluencia de personal está bien llena y estamos viendo qué y los desodorantes están a buen precio muy buen precio la verdad normalmente en soliana están en 62 pesos y este grande están en 90 pesos y aquí están mucho más barato y este está hasta más barato igual tan más barato aquí esto sí tenemos que aceptar continuamos viendo las promociones seguimos viendo que es un caos demasiada afluencia muchísima gente muchísima gente mire más barata la horchata aquí que en soriano mucho más barata y mucho más barata y así podemos encontrar muchas promociones lo que no encontramos es espacio para poder caminar bien hay mucha afluencia por todos lados donde vemos hay demasiada afluencia está bien saturado aquí el soriana perdón el chedragui más que soriana en soriana había poca gente continuamos en nuestro trayecto mi esposa se paró aquí viendo una promociones de dos media crema por 18 50 están muy baratas cuando en realidad afuera están como mínimo en 12 pesos y aquí están a dos por 18 de 12 para arriba es marca media crema marca media crema así nada más dice pero está barata en dos por 18 normalmente te la encontramos entre 12 a 14 pesos en soriano seguimos caminando para acá se chocan los vehículos y vamos a ver donde podamos despejarnos un poco porque es un caos la gente hay mucha afluencia aquí y eso que es el tercer día viernes se inauguró ayer sábado y hoy domingo pensamos que iba a estar más tranquilo pero no hasta más barato están aquí los alimentos de los perritos y mucho más baratos están los dos chavos mucho más barato en soriana están en 12 pesos y este también en 12 pesos de estos están mejores comen más esto ya vemos que ya vemos que mi esposa aquí se lleva varios aprovechando la oferta y no medíamos por nada pero bueno las promociones son promociones vemos cómo están acá 32 pesos los alimentos del kilo wow así podemos encontrar mucho mucho promoción por acá y la gente que sigue llegando a la afluencia demasiado tráfico continuamos en nuestro recorrido continuamos viendo por acá vamos a ver el área de lácteos y salchichonería wow mucho más bonita que la de soriano y qué decir de horrera nada que ver está mucho más mejor muy muy bonito todo bien a la vista bien atendido y qué decir de acá del mostrador la verdad todo muy bien surtiendo porque ya ven vacío los espacios continuamos por acá aprovechando viendo todo esto excelente área de panadería por aquí había unos panadería por aquí había unos panadería muy ricos y muy deliciosos vamos a ver si los encontramos que venían rellenos eran parecidos a unos bis de bolillos pero yo creo que no hay ah por acá creo que están vamos a checar 6.90 estos panzones wow mira estas igual están más baratos que en soriano en realidad están a 8 pesos continuamos viendo estoy haciendo mi vídeo para el youtube es mi vídeo para youtube señorita discúlpeme ya estamos aquí en el área de carnes y pollos todo muy bonito a la vista al gusto de uno 84 la de resta está buen precio excelente y encontramos de todo allá están los muchachos cortando todo lo que da ahora continuamos nuestro recorrido por acá y a ver encontramos mucha variedad de carne la gente aprovechando las promociones me habló me habló mi esposo y me dice que la mayonesa aquí 52 pesos ya la conseguí casi en 90 pesos ayer ayer el viernes y por aquí estamos vamos a seguir recorriendo aquí que está muy bonito en chedragón muy bonito todo no hay nada que envidiarle la verdad todo elegante estamos aquí en esta área de frutas y verduras y es un área demasiado grande tiene fruta exótica hortalizas tiene tubérculos tiene ensalada tiene manojeo y encuentras gran gran variedad de todo y sobre todo muy surtido todo demasiado surtido la gente puede escoger a su gusto y fresca sobre todo la mercancía y aparte está esta de puras frutas manzanas hay naranja hay naranja mandarina limón de varios tipos de manzana roja verde otra roja acá y ahí vamos continuamos que acá hay chayote bocate melón piña candía y listo nos vamos a caja vamos a caja vamos a caja a pagar porque es un caos no se puede caminar y a ver cómo estarán las filas para pagar continuamos él disfruten este chedragui cundo acá ya aquí estamos en la fila para pagar es rápido caminan rápido la fila de la gente pero si está muy bonito todo una grata experiencia vamos a dejar nuestra cosa y no veníamos por nada pero pues cuando viene uno con esposa hay que complacerla que son para ropa y también para nuestro perrito vamos a ver esperamos unos minutitos más en pagar ya salimos de chedragui y la verdad todo fue muy rápido no tardamos mucho tiempo aquí es para que lo traigan su mochila maleta pueda guardarla y la verdad todo está muy muy seguro y aquí vamos ahora todo un gusto y un placer haber estado aquí me gustó mucho me gustó mucho salimos no tardamos nada bueno este fue el video que hemos hecho de chedragui cundo acá nos vemos hasta la próxima no 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 no